Yo más o menos hace dos años comencé a recibir información de que el entonces subsecretario de gobierno Ricardo Peralta, un hombre muy cercano, subsecretario de gobernación, disculpa, un hombre muy cercano a Olga Sánchez Cordero, estaba reuniéndose en bodegas, bodegas en Michoacán, con ciertos grupos criminales, particularmente los Viagras, que son los mismos grupos criminales que en su momento, en la época de Enrique Peña Nieto, crearon las supuestas y eran falsas autodefensas. Yo en su momento, cuando estaba Enrique Peña Nieto haciéndose desastre en Michoacán, cuando mandó a Alfredo Castillo como el supragobernador en Michoacán, recordaremos el desastre que ocurrió incluyendo la masacre de autodefensas donde participó la Policía Federal, un tema que la compañera Laura Castellanos, una brillante periodista, ha investigado de manera muy profunda. Bueno, pues parte de ese desastre que ocurrió en Michoacán es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se mete a Michoacán, no se metió realmente para querer negociar, para querer establecer la paz, la justicia. Se metió para repartir el territorio entre grupos criminales. Y de ahí a desde entonces, el abuelo y los otros, los viagras, como se les llamaba, se meten a las autodefensas, las cooptan, y pues así comienzan a expulsar, por ejemplo, a caballeros templarios, la familia michoacana. Yo no estoy diciendo que son mejores unos que otros, todos son una plaga y deberían desaparecer. El problema es que tú como gobierno no puedes estar a favor de unos, armarlos, recordemos cómo se les permitió estar armados a estas autodefensas que en realidad eran narcos. Yo tengo el testimonio directo de uno de los grandes jefes de esas autodefensas que un buen día dijo, Anabel Hernández tiene razón. Me estoy refiriendo a Hipólito Mora, con quien incluso me ha hecho llamadas telefónicas y me ha comentado, usted tenía toda la razón. Eso era narco, no eran ciudadanos valientes queriendo rescatar Michoacán. Estamos ante una situación muy similar. Entonces, hace dos años, el señor Ricardo Peralta se estaba reuniendo con estos narcos, estaba negociando con ellos. ¿Qué pasó después? No lo sé. Lo que sí sé, de acuerdo a testimonios que obtuve de personas que estaban ahí cerca de estas reuniones, es que los dejaban hacer lo que quisieran. Que el gobierno estaba ausente, que los viagras comenzaron a crecer y a crecer y a crecer en poderío. Y no olvidemos que en algún momento los viagras estuvieron asociados con el Carta de Jalisco Nueva Generación para expulsar a la familia michoacana. Después, ¿qué pasó? Porque estos criminales son criminales. Como los gobiernos corruptos son corruptos, no cambian, no se vuelven buenas personas porque cambian de partidos políticos. Los narcos tampoco se vuelven buenas personas porque estén cambiando de vantos. Es lo mismo, es una cosa, un parangón, es una cosa muy similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Carta de Jalisco Nueva Generación y los viagras, ya con todo el pastel, ¿por qué Michoacán es así tan importante para estos grupos criminales? Porque es un megalaboratorio de metanfetaminas. Es un gran laboratorio de metanfetaminas. Reciben los químicos en el Puerto Lázaro Cárdenas. Y gracias a todo el agua y los territorios, las características de los territorios que hay en Michoacán, eso les permite que sea un grandísimo narco laboratorio. Y por eso los grupos de crimen organizados se disputan estos, 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 este espacio territorial en México. Ahora, los grupos criminales, mientras el gobierno sea omiso, mientras el gobierno está ausente, ahora estos grandes laboratorios no solo producen las típicas metanfetaminas y drogas sintéticas, están haciendo drogas sintéticas mezcladas con fentanilo. Lo cual se está convirtiendo en una epidemia nacional. Recordándole al auditorio que el fentanilo es un opiáceo químico, no es natural que viene de la amapola, donde se extrae la heroína, etcétera, 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 el opio, la heroína, sino es un químico, es un, es un opiáceo químico que ha matado a miles, cientos de miles en Estados Unidos, porque tan solo un pequeñísimo gramo o menos de un gramo de más en una dosis de metanfetaminas, de una pastilla de estas de drogas, te matan. Ahora se están mezclando, ahora lo están mezclando con marihuana, lo están mezclando con cocaína y empieza a haber silenciosamente en México una pandemia de fentanilo, empieza a crecer. Es parte de la, de por qué fue la reunión entre el gobierno, entre la seguridad nacional que hubo hace pocos días. Y además, recordarás que vino un emisario de Joe Biden para reunirse con el presidente de la república y parte de los temas que se trataron fue justamente esto del fentanilo, que ya no es solo un problema para Estados Unidos, comienza a ser un problema para los consumidores mexicanos. ¿Por qué? Porque estoy, estoy queriendo explicar y tal vez sea para el auditorio de demasiada información, porque todo está, todos estos ingredientes están ahí en esta batalla por Michoacán. Todos estos ingredientes están de por qué el mencho quisiera que nadie lo mencionara, ¿no? Y por qué se enoja con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es parte de la razón por qué el gobierno, de una u otra manera, se colude con otras organizaciones criminales. ¿Por qué? Yo todavía no encuentro una respuesta de por qué estaba Ricardo Peralta. Lo que sí pude saber es que Ricardo Peralta fue enviado por el gobierno federal como negociador del narco en otros estados de la república. Eso lo tengo corroborado por fuentes, incluso del propio gobierno federal. Y estamos hablando de una situación, pues, preocupante. Ricardo Peralta, que por cierto, ya no está, que salió el año pasado del gobierno. Pues, yo he publicado esta información, él no ha dicho nada. Pero, pero bueno, la gran pregunta es, él actuaba de mutuo propio, actuaba porque se sintía tan poderoso. Yo no creo que ningún subsecretario, de acuerdo a mi poca experiencia, pues tenga semejante poder. Pero, pues bueno, siempre hay casos.